Tu risa blanca, tu aroma negro, danza tambor, ritmo y movimiento, y para arrullar a mi negro, y pétalo blanco, angelito negro. Música Voy a contar una historia, una historia de amor, una historia de amor, una historia de amor, que del cielo bajo un hombre, vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol, a buscar aquí en la tierra, un poquitito de amor, un poquitito de amor, un poquitito de amor, se impactó con la hermosura, de la bella negra flor, de la bella negra flor, de la bella negra flor, y se unieron para siempre, en esta historia de amor, donde solamente hubo dos cómplices en este amor, donde solamente hubo dos cómplices en este amor, y esos dos siempre fueron, en la madrugada, el cielo y el mar, los unieron sus almas, bajo la luz del alma, el cielo y el mar, hay oír, hay oír de gritos, hay oír, hay oír de gritos, hay oír, hay oír de gritos, hay oír. Chadi, y su sonora, chama tú. Voy a contar una historia, una historia de amor, una historia de amor, una historia de amor, hay que del cielo bajo un hombre, vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol, a buscar aquí en la tierra, un poquitito de amor, un poquitito de amor, un poquitito de amor, se impactó con la hermosura, de la bella negra flor, de la bella negra flor, de la bella negra flor, y se unieron para siempre, en esta historia de amor, donde solamente hubo, dos cómplices en este amor, donde solamente hubo, dos cómplices en este amor, y esos dos siempre fueron en la madrugada, donde unieron sus alas, y bajo la luz del alma, hay oír, hay oír, hay oír, y mi negrito, hay oír, hay oír, el cielo y el mar, El cielo y el mar ¡Cumbia colombiana! Para todos los sonideros de México Y de la Unión Americana Chave, piso sonora ¡Cumbia colombiana!